Hola, saludos a todos, yo soy Alberto Chávez y una vez más, una semana más, estamos aquí para un nuevo video. El día de hoy es un tip, un quick tip, es decir, una recomendación rápida, un secretito rápido que tiene que ver sobre todo con el movimiento de la cámara una vez que nuestros objetos estén posicionados o de hecho antes incluso de que insertemos los objetos. Será que de repente pues mover la cámara alrededor hacia hacer un zoom in o un zoom out, es decir, un acercamiento o alejarse de los objetos puede ser de repente un poco difícil, bastante interesante. Si no conocemos así un truquito, muy posiblemente muchos de ustedes ya lo conozcan, pero por si no, por si no, se los comento. Vamos a iniciar, vamos a dejar el cubo ahí, repito, esto es algo rapidito, así que pues dejamos el cubo donde está y vamos a empezar a agregar objetos así de cualquier tipo, de una esfera, una ecoesfera, vamos a moverla, vamos a agregar luego un cilindro, digamos, lo vamos a mover, por cierto, muevo con G de Grab, así que hoy no he iniciado mi monitor de teclado porque repito, esto va a ser bastante rápido y vamos a agregar finalmente, digamos, un... vamos a agregar a Susana, la vamos a poner, digamos, por acá, la vamos a rotar en el eje X unos 45 grados y ahora nos vamos a la vista de cámara con el número 0. ¿Es el 0 un número? Ah, la pregunta maravillosa del noveno grado. Bueno, amigo, le hicieron el noveno, no sé, posiblemente es una pregunta de mucho antes. En fin, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a agregar Shift a un vacío, un empty, que es lo que tenemos exactamente aquí. Vamos a subir un poquito nada más para que lo veamos. Vamos, ahora seleccionamos nuestra cámara y hacemos Control-P. Nos va a preguntar si quiero llevar a cabo pues esta operación que en realidad es, digamos que estoy diciéndole que mi empty, ese que acabo de crear, este que tengo acá, va a ser el papá de la cámara. En realidad es como que estemos emparentando, como que estemos uniendo a estos dos objetos. ¿Qué es lo que pasa ahora? Pues sencillo, selecciono mi empty, mi vacío ahí. Ahora G para mover, para the grab nose, para mover el empty y no sucede nada. ¿Qué pasaría si...? Ah, ups, creo que era al revés. Vamos a ver. Looping parents. Uh, sí, cierto. Ya lo tenía emparentado. Así que vamos a deshacer esto. Vamos a ver. Ah, de hecho, es acá. Quitamos esto de acá. Vamos a quitar. Creí que tenía Constraints, pero no. Vamos a ver entonces. La cámara. No. Y el empty tampoco. Hmm. Qué interesante. Vamos a ver. Esto no dice que esté emparentado con nada. Vamos a ver el empty. Tampoco. Hmm. Ah, aquí está. Aquí está. Muy bien. Vamos a... Simplemente vamos a... Resetear al valor por defecto. Y ahora, la cámara, el empty. Primero la cámara, luego el empty. Le decimos que sí. Y ahora, cuando muevo mi objeto, pues se mueve la cámara o el objeto que está emparentado con el empty. Sí. Repito. Primero la cámara, luego el empty. Un pequeño error de cálculo ahí. ¿Cuál es la ventaja de esto? Digamos que yo me quiero alejar. Presionamos S. Como que vamos a hacer más grande o más pequeño un objeto. S. Y si lo hago más grande, me alejo. Si lo hago más pequeño, me acerco. Amén de, pues, las rotaciones respectivas. Rotar en el eje Z. Estoy rotando exactamente sobre el eje Z de mi empty. Lo cual, si está correctamente localizado, vamos a hacernos un poquito hacia atrás, con la S. significa que siempre mi cámara no va a perder el enfoque de los objetos a los que está dirigido. En realidad, está dirigido hacia el empty, que es el papá. Así que, de nuevo, rotar en el eje Z, y si se dan cuenta, siempre permanecen los objetos ligados. Rotar en el eje Y, si se dan cuenta, mientras el empty no se mueva del lugar en donde se encuentra, siempre mis objetos van a estar enfocados gracias a que el empty domina la cámara. Rotar en el eje X, exactamente la misma historia. Así que, de nuevo, una de las grandes ventajas es, repito, precisamente, que si el empty, el vacío, está localizado, ubicado en la posición estratégica más adecuada, los objetos siempre van a tener foco, siempre van a tener presencia dentro de nuestra cámara. El orden que yo seguí inicialmente era el equivocado, el orden adecuado, el orden correcto es, primero seleccionamos la cámara, es decir, primero el hijo, luego el padre. En este caso, primero la cámara, luego el empty. Control-P, simplemente damos Enter una vez que demos Control-P, y ya, pues, queda unido nuestro hijo, la cámara, a su respectivo papá, el empty. Ahora ven, muevo el empty. Fuera del foco o del centro de los objetos, los objetos salen de la escena. Bien, eso es todo. Espero, pues, para las personas que no lo conocían, les haya sido de utilidad. Para las que ya lo conocían, pues, un poquito de comprensión al respecto. Muchísimas gracias por ver. Recuerden de suscribirse al canal de YouTube, Aguatemala Chávez, de visitar el blog, aguatemala2.blogspot.com. También pueden visitar el aguatemala3.blogspot.com o aguatemala.blogspot.com. También confieso no tener enorme imaginación para darle nombre a mis blogs. Pero, pues, de repente pueden encontrar ahí algo que les guste. Espero que sí sea. También recuerden seguir la cuenta de Twitter, arroba a Guatemala, de buscar el perfil en Facebook, Alberto Chávez, que para más señas tiene a Soshimaru como fotografía del perfil. Soshimaru es el hermano de Inuyasha. Y si ustedes no saben quién es Inuyasha, no han vivido, así que necesitan verlo. Si es que lo pueden encontrar ahora con tanta prohibición. También Google Plus, Alberto Chávez, la misma imagen de perfil, Soshimaru. Así que, gracias. Espero que nos podamos ver la próxima semana. Hasta entonces, larga vida al software libre. ¡Gracias! 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 Gracias.